A simple vista parece un árbol de metal, pero en realidad se trata del equipo biotecnológico más avanzado de los últimos años. El sistema está aspirando el aire del medio ambiente y lo está transformando en aire limpio. Esto es el NOx, el CO2, partículas PM1, PM2.5 y PM10 que son aquellas que se alojan en los pulmones. Sus creadores lo llaman BioUrban. Tiene 4 metros de altura y 3 metros de diámetro en la copa. Contiene aquí 5 cilindros de 100 litros cada uno que contienen alga viva. Esta alga viva está haciendo el proceso natural de fotosíntesis. El sistema está inspirado en el árbol. Los sorprendentes resultados de este desarrollo tecnológico lo hicieron ganador de dos premios internacionales, uno en el Reino Unido y otro en Suiza. Es el equivalente a 400 árboles. No buscamos sustituir los árboles, sino más bien es implementar un sistema que sea capaz de capturar lo mismo. Es la primera biotecnología a nivel mundial que puede disminuir la contaminación ambiental. Nos dimos cuenta que todas las ciudades, la mayor parte de los países del mundo, estaba midiendo y tratando de controlar. Pero no existía todavía la iniciativa por disminuirla. Lo paradójico de todo es que este dispositivo solo ha llamado la atención en Puebla, donde está instalado el único BioUrban en México. En cambio, países como Inglaterra, Francia, Turquía, la India y Colombia ya están interesados en adquirir esta tecnología orgullosamente mexicana. Y así, este grupo de mexicanos ha logrado desarrollar un invento exitoso que podría contribuir en mucho para la descontaminación del mundo. Basta decir que tan solo en México cada año mueren 17 mil personas por causas relacionadas a la contaminación. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.